¿Cómo andan guachos? ¿Todo bien? Amigo, ¿qué carajo? ¿Vieron esto? Literalmente parece una película de terror ¿Vieron la neblina que hay? Y lo sorprendente es que no está haciendo frío Y justamente por eso tomé la decisión de hacer este video Porque no está haciendo frío y está como muy Muy neblinada la noche, muy linda boludo Sí, guachos, hoy otro videito de pasando la noche Este videito nace a raíz de este video Y de este otro video El cual tuvimos pasando la noche Dentro de mi auto, el Borita Y dentro de un termotanque O sea, de un tanque de agua Los cuales fueron muy viral y muy apoyados en el canal Así que nada, guachos, si quieren ver más videos De pasando la noche en lugares así Tienen que suscribirse y activar la campanita, guachos Dejar un buen like en el video Comentar algo y nada ¿Ven aquella garita que está allá? Literalmente, hay veces Literal, porque yo vivo literalmente acá En el que veo que va gente a dormir ahí Gente que no tiene casa Y literalmente no sé si hay alguien ahí, guachos ¿Qué carajos, man? Estoy en la ruta, loco ¡Cuánto cagazo, cole! Estoy rodeando la garita para ver si... Porque escuché un ruido como una tos acá Pero no hay nadie, man Fue, me estengo la piel de gallina, man Hola Amigos, si se ponen a ver Este sería un buen lugar para pasar la noche Uh, amigos, mirá que rápido que viene este loco Un gol Un Volkswagen, amigos La chapa pasa Se escuchan ruidos mal por todos lados Son como las 2 de la mañana, guachos Y yo recién termino de hacer un stream Por eso justamente estoy haciendo este video ahora Hay una gran neblina increíble, guachos Y la verdad no sé qué hacer Tengo que pasar la noche en algún lado Y tengo mucho miedo porque estoy solo No tengo ningún amigo Que me haya acompañado a hacer este video Y literalmente No sé dónde chingado dormir O sea, literalmente ahí podría ser una buena opción Porque está bajo techo Y por si llega a ser más frío más tarde Voy en plan caminar para... Para el pueblo Para el centro De jardín donde yo vivo Y ver si hay algún lugar fachero para dormir ahí Pero, ¿ustedes hacen una idea, guachos De lo que es esto? Qué impresionante O sea, literalmente no es ningún efecto de video Nada Literal hay mucha neblina, loco Obviamente perros Como lo están viendo Vine a mi casa a buscar una colchita o algo Por si pinta el friazón mal Y yo creo que cualquiera de estos locos Que están pasando por la ruta Y ven a un loco a las 3 de la mañana Con literalmente una bufandita Una colchita Van a decir ¿Qué carajo, man? Bueno, guachos La verdad Les soy sincero Dije ¿Por qué carajo Me voy a ir caminando? Cuando literalmente Me podré ir en el auto Es lo mismo Si el reto no es Pasar la noche sin auto Sino es Pasar la noche en la calle Y de paso Llevo más cosas Para comer O para divertirme Cuando dije que iba a traer cosas en el auto Para divertirme, guachos Me refería a la mítica y legendaria Penny Viene, guachos Me vine a una plaza Acá bastante conocida En mi pueblito Yardino Que por cierto Otra cosa muy importante Es que yo, guachos Vivo en un pueblito En el cual El rango de ilegalidades Es mucho menor que en una ciudad Tipo, yo sé que muchos de ustedes Van a decir Está re loco este por pasar la noche En la calle Pero, guachos En un pueblo Es mucho más reducida La delincuencia Que en una ciudad Entonces Es mucho más seguro Que esté en la noche A esta hora de la noche ¿Me entienden? Guachos Creo que acabo de encontrar El lugar perfecto En el cual podría pasar la noche En el cual podría dormir Es un juego Que yo venía cuando era bastante chiquito Y que a día de hoy 20 años después Sigue estando Que es un tobogán Hecho con estos bidones de aceite Empieza a hacer frío ya ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso? ¿Puedo pasar la noche por acá, guachos? Evo, está todo muy mojado esto, boludo Y aparte está como en pendiente No podría dormir acá, guachos Eh, literalmente Pasaré la noche despierto Porque En el momento que me acueste En algún lado, amigo Me va a dar un cagazo Todo el tiempo A que venga alguien, boludo Y me mire O me agarre O me toque Encima, amigo Acá está lleno de casas viejas, boludo Casas tipo Con esas entradas viejas Con mucho patio Y me da mucho cagazo Estos juegos, boludo Me dan un Un vomito Como que me dan ganas de vomitar Cuando me subo estos cosos Que giran así ¿Se dan cuenta que tengo Toda la plaza, amigo Para mí solo? No hay Absolutamente nadie Ni siquiera los fantasmas, boludo Amigo, la concha De mi hermana ¿Qué carajo? Justo digo lo de los fantasmas Y miren Amigos, ¿lo ven? Ew What the fuck No, man No, 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 no Se me puso la piel de gallina ¿Lo ven? No, amigo Ay, Gasti Lo preparaste de vos No preparé un carajo, boludo Yo me voy a la boste de acá, amigo Ew, no, 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 no ¿Cómo les muestro, amigo? Que tengo piel de gallina En serio ¿Lo ven? Si lo hubiese hecho Amigo Si lo hubiese hecho Yo no me daría piel de gallina, loco No, amigo Qué carajo, boludo Yo me tomo el palo de bajar Encima no se estaba moviendo Tipo No, man Se sigue moviendo Se sigue moviendo Miren ¿Lo ven? Allá No sé si lo alcanzo a notar Ahí se mueve la silla No, no, no Es una cosa el loco, amigo No, amigo Si es re cagoño No, y el fantasma del Bora, guachos No, amigo Qué cagazo Amigo Se me acaba de venir Lo del fantasma del Bora No sé si se acuerdan Hace mucho Grabé un video En el cual Un suscriptor Mientras yo estaba en stream Me dijo que Se había visto un fantasma En una de mis historias de Instagram Si no vieron ese video Se los recomiendo, guachos Está muy bueno Y muy macabro Literalmente no tengo explicación A día de hoy De qué fue Eso que vimos adentro del Bora Era como una cara Así, una chica Eu Les dejo el video, no sé Por acá Para que lo vayan a ver después de este Y encima la neblina que hay Le da todo un toque macabro Todo un toque terrorífico, guachos Y el hecho de que no haya un alma acá Me da un caso No sé si lo van a alcanzar a ver Hay un zorro allá, guachos Un zorro Un zorro, man Literalmente baja del monte Por allá hay montañas Y baja del... A esta hora bajan los animales En plena pandemia, guachos Cuando estábamos todos encerrados Hubo una noticia muy famosa por acá El cual bajó un puma Un puma al centro, boludo De las lomas Claro, porque no había movimiento en el pueblo Y los animales se sienten confiados Entonces bajan A ver si lo puedo ir a grabar Pero me da mucho cagazo la silla, boludo Ah, ya fue, boludo Me la rebanco Voy para allá Me la estoy jugando, boludo Una banda Se fue el zorro, amigo No lo basta, claro Terrorífico que es esto, guachos ¿Aca qué hay? ¿Qué es esto, hermano? ¿Una virgen en la plaza? No, man Literal Esta plaza, boludo Da mucho cagazo, man Lo que más me da miedo Es el hecho de estar solo, ¿me entendés? Porque si pasase algo Eh, como que me asustaría tanto Que me agarraría un paro cardíaco, boludo Acá y nadie me reviviría, chabón Dale, man Amigo ¿Soy yo? Mirá, esa silla por onda se mueve Y esa tú también, pero Amigo, esa de allá se estaba moviendo Fue, amigo Me pasaron muchas cosas paranormal en mi vida Es una cosa ¿Qué verga? No, man No, me lo basta ¿Se acuerdan cuando les dije que vivía en el campo y pasan cosas raras? Bueno ¿Ven eso de ahí, guachos? Son literalmente caballos, man En la plaza Amigo Decime que vivís en el campo sin decirme que vivís en el campo, boludo Un zorro en la plaza Caballos en la plaza ¿Qué carajo? Por cierto, esta es otra plaza Porque la que estaba recién, amigo Alto cagazo Me daba eso, amigo Evo, fuera de juego me siento mucho más seguro Tendo acá con los caballos que con otra cosa, boludo Se fueron a la bosta los caballos Hablando de caballos Una vuelta Mi moderador Siriax Muchos de ustedes lo conocen Literalmente Me jugó una apuesta El cual Si yo le daba 500 pesos Él se comía una bola de caca de caballo Y literalmente Si yo le daba los 500 pesos Lo iba a hacer Porque lo conozco Lamentablemente No tenía 500 pesos Y ahí anda un auto Debe ser ese el dueño de los De los caballos No sé Arriándolos Qué sé yo, boludo Por cierto ¿Vieron estos estantes? Son los estantes de los artesanos Esta calle En la cual estoy ahora Es una calle que está cerrada Antes cuando era más chico Esta calle Era transitada por autos Pero ahora como que Lo hicieron solo para pasear O sea Una pasarela Para peatones Y no para autos Y estas luces amigo Por cierto Las hacen muy facheras las plazas Por cierto Otra cosa sería Literalmente Dormir acá Podría dormir en una silla De estas, bochos Acá literalmente Que me da mucha más confianza Que donde estaba recién Porque donde estaba recién Las hamacas esas, boludo Se movían sobra No sé Un carajo No sé Muy terrorífico, boludo No sé si lo escuchan Está lloviendo O sea Está como cayendo gotas, boludo Nah, man Parece que tuviera re trucado Parece que tuviera re armado Pero no hice nada, boludo Amigo Esas flores Esas flores Son las flores de los muertos Que le ponen Cuando se muere alguien Les juro que yo no puse esto Pueblo Gobierno de Villa Yardina 1816 a 2023 No sé si habrán hecho un acto Algo O no sé Me están siguiendo los fantasmas, boludo Como que estoy como Completamente en paz Al ver Todos los negocios cerrados Toda la plaza sola No hay un alma Así que es cierto que acá En verano Este pueblito es muy turístico Y hay muchísima gente Hasta las 4 de la mañana Acá tomando mate O no sé Vienen pibes a fumarse un porro No tengo ni idea Pero ahora En pleno invierno No hay nadie Es increíble Acabo de encontrar El lugar perfecto Para pasar la noche Tipo una cuevita Está muy peor Para hacer una choza Acá dentro, boludo Si quieren que pase 24 horas dentro del arbusto Díganmelo en los comentarios Miren esto Es como una especie de escenario En el cual acá hacen los eventos En el verano Como les dije recién Ese árbol Es muy tétrico No sé si lo escuchan Pero está haciendo un ruidazo De madera Tipo horrible Esa casa que está ahí Creo, si no me equivoco Fue uno de los fundadores Digamos los dueños Fueron uno de los fundadores Del pueblito donde vivo De acá de Chardín Creo A lo mejor me estoy equivocando Pero creería que sí Parece un pueblo fantasma, boludo Literalmente Eso es lo que parece Un pueblo fantasma Como si en el mundo Todas las personas Hubieran ido Y estuviese yo solo acá, boludo Yo creo, guachos Que voy a pasar la noche por acá Porque literalmente Otro lugar Es un Oh, amigo Miren la gente Qué mugrienta que es, boludo Está bastante buena esa idea, eh Y si no, bueno Subo por acá Como una especie de Escaloncitos ¿Se dan cuenta? ¿Qué opinan ustedes, guachos? Podemos bajar acá Y literalmente Meternos Acá Esta plaza, guachos Se caracteriza por tener muchos lugares idílicos Para venir a tomar mate Y esas cosas ¿Qué significa lugares idílicos? Que son como fuentecitas Que pasan por toda la plaza Puentitos como este Que están fachaditos El cual mucha gente viene a sacarse fotos Acá Para sus 15 años O sus fotos desgrasados Como este de acá El cual Nos sacó Bueno, cuando íbamos a la escuela Cuando terminé la escuela En mi promo Nos sacaron fotos acá Yo creo que si alguien me ve en este momento Se va a cagar hasta las patas Porque va a pensar que soy un fantasma, boludo No sé si se nota la neblina, boludo Cómo va de rápido Es como que estoy literalmente en las nubes Ni mi novia, ni mi vieja Ni nadie sabe que estoy haciendo este video Me da vergüenza decirles ¿Por qué les digo esto? Porque si me llega a pasar algo Nadie va a saber qué me pasó Tipo Si me viene un ovni Y me rapta Nunca van a saber qué me pasó Que les soy 100% sincero Lo más probable Es que si me agarra mucho miedo Me encierra dentro del auto Y duerma dentro del auto Porque el hecho de venir solo Acá a dormir en la calle Es muy peligroso Y más teniendo el teléfono La cámara y la billetera Y me pueden robar todo Si tuvieras con Siriax O con algún amigo No tendría drama En dormir acá Pero bueno Alto cagazo Pero si fuese verano O literalmente No tuviera un cagazo barro Me acostaría acá guachos En plan así Tengo que en una buena sillita de estas Pero miren esto guachos Literalmente está lloviendo ¿Lo ven ahí? ¿Ven las gotitas de agua? Me acabo de clavar un yogurazo Exceso en azúcar Me iba a acostar acá afuera Pero literalmente está empezando a A caer mucho rocío Y no quiero enfermarme al pedo El reloj municipal de Jardino Miren esa luz Alta luz Encima es luz cálida Las fotos acá quedan Refacheras guachos A mí me hizo usted la espalda Nunca anden En patineta Voló Si me trago ahí Con el cordón del oro Todo el mundo Bueno Y me voy a acostar En el asiento de atrás Que es un poco más cómodo Y ahora sí que sí guachos Me voy a poner a ver algo en el celu Que literalmente La plaza esta Donde estaba recién Tiene wifi gratis Así que me pongo una peli o algo Y me voy a dormir Así que nos vemos mañana guachos Chau Como anda el mango de concha Ya está totalmente de día No sé si lo notan Eo Qué hijo de mil Boludo Cómo odio hacer estos videos De durmiendo en la calle O durmiendo en el tanque Porque Boludo Literalmente La espalda Dormí todo cruzadaso Acá boludo En los asientos de atrás Y movía los pies Subía los pies Los asientos Los bajaba Boludo Es un dolor de huevo mal Miren la cara Todo duro Boludo Dormí para atrás Dormí tres horitas Nomás boludo No hay ningún caballito Uy está frío afuera Boludo No hay ningún caballito No hay nada No sé si lo habrán podido notar anoche Pero Esta es la plaza Donde iba a dormir Si quieren que vengamos A dormir con Siriax Que ahí sí me va a dar Más confianza Para dormir justamente Acá O no sé Por ahí Ah por cierto Tuvo como lloviendo No sé si lo notan Por el agua que hay Voy a poner el buce Porque está acá Porque hace frío Guachos Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Pérenle un buen like Así me motiva A seguir haciendo contenido De este estilo Ya sé que van a decir mucho Eh Gasti Pero no dormiste en la calle Eww Los invito a ustedes A dormir en la calle Amigos No saben como Agarré temperatura acá adentro Debe ser por mi propia respiración Guachos Gracias por ver Espero que les haya gustado el videito Suscríbanse Opinen en los comentarios Que los voy a estar leyendo Y nos vemos Mañana A las 6 de la tarde Con un nuevo video Chao What the fuck No man Que carajo Ocho ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?